Ay, jajaja Y tú sabes que soy ya Anoche salí Invité a mis amigos y nos fuimos a la disco a compartir Me cansé de las cuatro paredes de mi casa y por ahí me fui Me puse bien bonita, coqueta y la jeepeta prendí Me puse pa' mí porque Tú me querías tener tan caja Y tú llegando en madrugada Por mí tú te puedes quillar Ahora me voy a desacatar Tú no quieres que yo salga y tú vives en la calle Y yo también Tengo derecho a salir pa' la calle, bebé Tengo derecho, si tú puedes hacerlo yo también Tengo derecho, ya los tiempos no son como ayer Tengo derecho, así que no me venga a joder Manito suéltame, dame banda y respétame Que tú no eres mi pa' y tampoco mi ma' y así que compórtate Si tú quieres difámame, mujercita quítica Porque ahora tú vas a decir que yo soy la mala y mucha mierda Dime que yo te aguante Dime que vaina es, a mí tú no me va a controlar Si tú quieres que me portes bien Si tú quieres que me portes bien, entonces tú no te portes mal Dime que vaina es, a mí tú no me va a controlar Si tú quieres que me portes bien, entonces tú no te portes mal Tú no quieres que yo salga y tú vives en la calle Y yo también Tengo derecho, a salir pa' la calle, bebé Tengo derecho, si tú puedes hacerlo yo también Tengo derecho, ya los tiempos no son como ayer Tengo derecho, así que no me venga a joder De noche salí Invité a mis amigos y nos fuimos a la disco a compartir Me cansé de las cuatro paredes de mi casa y por ahí me fui Me puse bien bonita, coqueta y la jeepeta prendí Me puse pa' mí Dime que vaina es, a mí tú no me va a controlar Si tú quieres que me portes bien, entonces tú no te portes mal Dime que vaina es, a mí tú no me va a controlar Si tú quieres que me portes bien, entonces tú no te portes mal Tú no quieres que yo salga y tú vives en la calle Y yo también Tengo derecho, a salir pa' la calle, bebé Tengo derecho, si tú puedes hacerlo yo también Tengo derecho, ya los tiempos no son como ayer Tengo derecho, así que no me venga a joder Tengo derecho, a salir pa' la calle, bebé Tengo derecho, si tú puedes hacerlo yo también Tengo derecho, ya los tiempos no son como ayer Tengo derecho, así que no me venga a joder Ay, tú sabes quién soy ya La insuperable, la mami del swagger Con Bicruelo, produciendo Ah, no te veo, probaron, oye Llévese de mí Toxicrow, la máquina de cotorra Con Flow Records, la compañía del dinero Gino Mo, Jain, Freestyle TV Show La sombra, dímelo Naomi ¡Tamión!